Negro, negro, zamba Negro, negro Morenos Ven, 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 a saltar Ven, 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 a cantar A saltar, a cantar A cantar A cantar A cantar A cantar Boom Con suerte, con suerte Boom Sí, señor Boom Boom Inato A cantar A cantar A cantar Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Gozando, bailando, de caporal, en este carnaval Voy para el sentimiento morera, eso es Oh, 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 oh A ti que has sido la mujer, que me embriagaba de placer A ti te canto en mis memorias, aunque nuestra historia nunca pudo ser Volverte a ver, me estremece solo, la idea de volverte a ver Recocen en el tiempo es vivir otra vez ¡Gemeo! ¡Gemeo! En España se he nacido Y acudar a los andres en su encanto Y aflorecer mi tierra en su charanco Y crecer las zampoñas con el viento Morenos de corazón